Bueno, Doña Lisbeth Bolaños, usted es una de las agricultoras que ha obtenido hoy la bandera azul ecológica. Cuéntenos un poco sobre este proceso que ustedes han realizado para que la finca de ustedes sea galardonada el día de hoy. Para nosotros es un gran, decir, el gran galandrón de la bandera hoy, porque nos hace incentivar más y buscar más personas que quieran trabajar, ayuda al medio ambiente y que fortalecerla, que volver a regenerar las tierras y trabajar con mejores insumos. Y entonces así mejorar menos contaminación del ambiente y así querer más. En el tema de ustedes, ¿dónde tienen la finca? ¿A qué se dedican? La finca está ubicada en la arena y se dedica a la agricultura de café. Al café. Ajá. ¿Y qué cambiaron ustedes de lo que hacían antes y que ahora hacen diferente para mejorar la producción? Yo tengo años de trabajar con ese tipo de forma, de seguir más chapias, con guaranje y menos insumos. Menos químicos. Menos químicos, por decirlo, menos herbicidas. Y entonces así, pero tengo años. Y años pasados porque me tomaron en cuenta para que participara, que llenara la documentación, que fuera de registrante, para así llegar a un día que me traigan la bandera azul. ¿Esa es la primera vez que ganan la bandera azul? Esa es la primera vez. Por parte de seguir trabajando y buscar personas más y que más personas que quieran, porque se puede tener banderas ecológicas hasta en la casa. También por medio de reciclaje y muchas cosas. Entonces no solamente en la área de preecuario. Bien.